Me tumbé en la orilla, sin camiseta, con mi bañador en la orilla, y como había engordado tanto, vinieron los de Greenpeace para devolverme al mar. El característico humor de Agustín Durán triunfó sobre el escenario del Castillo de Albaladejo, en un monólogo enmarcado dentro de las muchas actividades programadas en Ciudad Realmente Segura, la iniciativa con la que la Diputación de Ciudad Real está acercando cultura a cada rincón de la provincia. Cerca de 130 personas completaron el aforo del espacio, disfrutando de un humorista que sacó lo mejor de su repertorio para reírse especialmente de sí mismo. Porque ya sabéis que en estos tiempos de los límites del humor, en la que puede haber gente que se ofenda, yo sé que si me río de mí yo no me voy a enfadar conmigo mismo, entonces a mí me gusta mucho reírme de mí, y la gente también disfruta riéndose conmigo, así que me focalizaré en mí. La valoración de este tipo de eventos es muy positiva, tanto desde la postura de los artistas como de las instituciones locales. Ya que, por un lado, añaden citas a las agendas de tantos trabajadores que han visto su actividad frenada durante la pandemia, y por otro, ofrecen luz al final del túnel para los vecinos y vecinas que vuelven a salir a sus calles para disfrutar de cultura y ocio. Después de toda la pandemia es el primer acto cultural que hemos hecho, porque no ha habido muchos casos, solo ha habido en la ola de Navidad, hay unos cuantos, pero luego ya nos hemos mantenido muy bien. La gente ha sabido respetar bastante todas las medidas. Las risas llenaron un entorno único como el del Castillo de Albaladejo, con un público que no dudó en participar de las burlas de un Durán, que se mostraba encantado de volver a sentir la cercanía de los espectadores. Con la puntata... Dime que no es una cosa preciosa para los niños, ¿eh? Dime que no es una cosa preciosa para el alumín. CC por Antarctica Films Argentina